Gracias por esta información, tenemos que cortar este despacho, vamos a Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar ya la lectura de la resolución por la cual se designa como jefe del gabinete ministerial a Antero Flores Arauz. Lima, 11 de noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Antero Flores Arauz Esparza. Ahora, regístrese, comuníquese y publiquese, firmado Manuel Arturo Merino de Lama, presidente de la República, Antero Flores Arauz Esparza, presidente del Consejo de Ministros. El señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Señor Antero Flores Arauz Esparza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el encargo del presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Señor, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Que cada una de las carteras tenga un titular, aún no contamos con, por ejemplo, un ministro de salud en medio de una pandemia que sigue matando a Perú. No contamos con un ministro del interior, cuando hay gente en la calle y la policía reprimiéndolos. No contamos, disculpen que lo ponga de esta manera, pero hay que poner en contexto esta situación. No contamos todavía con un ministro o ministra de economía cuando el dólar o el sol ayer se desplomó, como no lo había hecho en 18 años frente al dólar. Según Antrofeo de Saraos ya tiene su ministro de economía, simplemente que, según nos dijo en entrevista a varios medios, no lo ha hecho público todavía porque quería primero comentárselo al presidente. Eso es lo que ha dicho en primera instancia y que, según tiene entendido, no habrá hasta el momento ningún ministro que sea además o que haya cumplido funciones como congresista. Hablabas del dólar, Martín. Ha cerrado ayer en 3 soles 62 el tipo de cambio. Hasta 3 soles 63 ha llegado. Y claro, lo que dificulta también el comercio nacional. Ya lo veíamos hace instantes con nuestra compañera Diana Pozo. Han bajado las ventas en este escenario, por supuesto, que nos compete a todos. Un escenario crítico. No solamente tenemos crisis sanitaria, tenemos crisis económica y ahora también crisis política. Y en medio de ese escenario ya tenemos a un nuevo presidente del Consejo de Ministros que esperemos pueda convocar a las mejores cartas para poder llevar bien nuestro país. Ahora acepten el encargo de gente idónea de, en este momento, dirigir al país. Pero por lo mismo que buscamos gente idónea es muy probable que muchos decidan no ser parte de este gabinete ministerial. Yo les digo, en resumen, Antrofuegos Araos, 78 años, ha sido múltiples veces congresista de la República, ha sido ministro de Defensa del gobierno de Alan García, ha sido presidente del Parlamento también. Se lanzó el año 2016 a la presidencia de la República, fue el candidato menos votado, sacó el 0,43% de los votos válidos, algo así como 65 mil votos. Aún así, habiendo sido el candidato y sacado 65 mil votos, en esa elección sacó 12 veces más votos de quien hoy es presidente de la República, Manuel Merino, que fue electo con poco más de 5 mil votos en tumbes como congresista. O sea, entre los dos, suman los votos entre los dos del año 2016 y no llenan el escenario.